Aplausos y encima como alguna vez el autorito Hugo Morales parte de este cósmico que es una lucha viviente creo que todos los que estuvimos acá los tengo acá siendo guardados al bar de este así que hoy por cómo jugó el equipo es uno de los días más felices de mi vida en el deporte porque el equipo ha jugado con coque y de alto vuelo magistral y con dos golazos ganaron el partido las chicas el primero en la mano y el segundo en la mano y el segundo en la mano y el segundo en la mano Si te dices si te dices un score de 100 para tu performance ¿Cuál es tu score? Yo creo que la jugada es la jugada de 100 es la jugada de hoy Sí Yo creo que fue el más lindo que dice de la jugada de una jugada y por eso fue el más lindo que dice que es una jugada de la jugada que ha sido la jugada de la jugada y el segundo en la mano y el segundo en la mano y el segundo en la mano China hace muchos torneos que están entre los cuatro mejores equipos del mundo y hoy tenía que ganar para tener aspiraciones a jugarlas en el final. Tiene grandes jugadoras, delanteras muy hábiles y muy veloces. Y es un país que está trabajando muchísimo y tiene todo mi respeto hacia el equipo chino y tendrá nada. ¿Cuánto después? Y después, una pregunta a nosotros, capitán. ¿Qué es obvio sobre este partido y las rivales? Yo creo que el partido es sobre las rivales. China es un partido siempre muy importante porque es un partido de equipo del mundo. Es un partido siempre muy físico, con mucha flexión. Por lo menos, para mí, si la corrida es grande. Pero, como dijo Chapa, en primer tiempo, quizás estábamos un poco nerviosas porque creo que fue el primer partido donde se vio tanta gente en el estadio y obviamente tuvo que ver en el juego, pero en el segundo tiempo nos sentamos mucho más. Fuimos para adelante, con convicción, como solíamos jugar nosotras y ahí sacamos la diferencia. Una pregunta para Noe. Noe, entró a la cancha con nota predisposición, le dio cuenta que ya estaban classificadas, sabiendo eso. Y para lucha, la pregunta tiene que ver con cómo se baja este nivel de excitación y de adrenalina que hay en la gente. Supongo que ustedes también los contagian de alguna manera. La verdad es que no entramos relajadas en un momento como el fútbol, todo lo contrario. Entramos más fuertes que nunca y creo que se notó en el segundo tiempo por lo que jugamos. Creo que no me dejó bien es claro que nunca este equipo va a salir a cantar ningún partido, va a salir a ganar siempre. Con respecto a la gente, nosotros no estábamos acostumbradas a jugar con tanta gente, alentando permanentemente. Que la verdad que lo que viví acá no lo viví nunca en mi vida, es realmente muy lindo, muy emocionante. Creo que lo fuimos al final, a medida que fuimos pasando el rapido, porque cada vez hubo más gente. Y en el primer tiempo yo creo que también tuvo un poquito que ver los nervios de haber todo un estadio lleno de banderas argentinas, alentando. Casi prácticamente no nos escuchábamos entre nosotras. Así que nada, lo importante es que en el segundo tiempo Argentina salió nada que ver. Con condición, siendo para adelante, ya nos habíamos soltado y a ganar el partido. Gracias, Germán, del diario OLE, Chapa, una pregunta que quería saber. ¿Entre qué le dijiste a Noel cuando en esa ceguilla de forma corta del primer tiempo que hizo falta el banco? ¿Este se le hicieron alguna investigación especial? ¿Y también cuando entraron en el segundo tiempo, entró al lado tuyo? Y bueno, Noel, si alguna vez agujerías que alguna vez me hubiera perdido. ¿Por qué no era ella cuando le dijiste entre mí? ¿Por qué no era? No, ella cree que para mí es la mejor del mundo, tirándonos corta. Y confío plenamente en ella, en la servidora, en la pagadora, en las que entran al desvió, porque es un fijo en equipo. Y nosotros nos vamos a poner ese sentimiento. Y para mí es la mejor del mundo, sin ninguna duda. Y lo único que tiene que tener es tranquilidad y confianza. Que puede ganar uno, cinco, cincuenta corners. Que nosotros sabemos que ella, lo importante es lo hace. Y agradecerle a la gente que se acercó hoy. Y que nos alentó, y la que nos ve a la distancia. Y que pudo disfrutar de esto como dice el mundo. La verdad que fue algo increíble. No podíamos hablar. Entonces tuvimos que hablar mucho antes del partido con las chicas. Y entre el tiempo para que el equipo tuviera equilibrio. Porque realmente lo tuvo. Ya pasa. María Resniz, para todos los deportes de Buenos Aires. Yo sé que estás acostumbrado a ver a Luciana jugar así. Pero, ¿qué fue lo que se le cruzó por la cabeza cuando viste que encaraba y cometió su brazo? No, felicidad. Tengo felicidad por ella. Porque es una pibra que se rompe el lomo. Y que siempre juega bien con la camiseta argentina. Es lo más valorado y destacable. Y me ponen un buen truco porque está jugando en el frente de su casa con su familia en el sillón de abajo de la pérdola, ¿no? Entonces, está buenísimo que pueda disfrutar de esto porque se lo merece. Porque no voy a cansar de decir que el Comité Olímpico Internacional tiene que crear una deportista olímpica de ejemplo. Porque tiene en el corazón a la mujer. Entonces, esa es la diferencia de la mamá. Mucho de deportistas en el mundo, que sea nuestra. Y ella ves. Y ese sentimiento lo vuelca en el programa. Por eso, la alegría y la emoción de estar ahí, me abracé con alguien, nos miramos y dijimos una palabra que no podemos reproducir. Pero es que lo grafico con... Se puede comparar conmigo. Siempre lo suena. Y por cierto, la vemos contenta. Como a todas las chicas. Y es lo que queremos con todo el cuerpo técnico que paso. Aprovecho para mandarle un abrazo a todos. A lo mejor el que se sienta siempre le abrazo yo. Y tengo un espacio de amigos. Chaparra. Antes del Mundial, había dicho que había bajos y continuos. Y me acuerdo que cuando llegué a la final, fue de interno. Hay que llegar a la cera. Ahora llegaste. Lo están importando. Primero era que jugar un partido, después el otro. Después llegar a la final y llegar. Y teníamos que llegar. Teníamos. Yo no llegaba a ningún lado porque en primera ocasión yo no juego. Y sí, la verdad es que hoy era un partido muy importante. Porque el equipo había jugado muy bien en los primeros partidos. Con el menor a mayor. Se va acertando. Y dijimos que después del tercer partido este equipo entró en los primeros juegos. Creo que hoy el equipo jugó espectacular. El que sabe de ver hockey va a ser un cuadro. No sé, pero hoy quiero compararlo con algún partido de fútbol. Y la verdad que el equipo jugado hockey es espectacular. Y por eso es muy importante el laburo que han hecho en todo el curso técnico. A lo del profe. A algunos de los chicos por ahí de atrás. Y de lunes a vea, me doble turno a las chicas. Felicitar a las chicas el gran partido de la noche cuando no querían la jugada. Pero igual tenemos que dar los primeros de la tierra. En la tierra que va a ser duro. Va a ser un partido difícil porque nosotros estamos en la semi. Y después tenemos que preparar para la semi-trinal que va a ser durísimo. Lo bueno es que ya podemos disfrutar de otra manera. La última. Yo diría que como todos te lesiona, cuando nos contamos a todos la sensación de este partido acerca de los árbitros. A mí me pregunta, ¿viste a los árbitros? No hay más que no hay que estar en el club. No, 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 no. Pero respecto de los rivales, o sea, le pegamos bastante y eso es para que se den un equipo y porque se apuntó en la cancha. O sea... O sea, fue con el brazo que me dio. No, sí, la verdad, no. Sinceramente no voy a opinar más de los árbitros. Tengo una opinión totalmente distinta a lo que puede decir el comité de árbitros, pero yo estoy preparada para ser paciente, para estar tranquila y para esperar esas jugadas. Responder con mi juego, obviamente, me voy a sacar porque a veces me enojo porque me están pegando todo el partido y me mueven la pelota con el que todo el partido y me sacan un marquete y tomo el agua de todo un poquito y me sacan verdes. Entonces, todo hacer tranquila y esperar ese tipo de jugadas y hacer mi juego, nada más. Acá me voy a dar. Sí, mi. Felicitación. Gracias. ¿No te cansa? ¿Cómo? ¿No te cansa? ¿Te rejezando por delante? No, no. No, no. No, no. ¿Cómo me gusta? No te cansa. No, no, no me preocupa. Nosotros estamos pensando ahora en Inglaterra. Hace 20 minutos terminó el partido y tenemos que planificar el partido de Inglaterra. No nos preocupa ningún equipo que la otra zona. Bueno, respetamos a todos, como dijimos, desde que venimos al mundial. Pero creo que tenemos que empezar en Inglaterra, tranquilos, con los pies y con la tierra y sabiendo que el mundial es difícil, no es fácil. Lo que seguí en Inglaterra es que ustedes también están pensando. Si no te cansa, vos que todo el mundo te preocupes por Holanda y... no... No... No, nosotros estamos tranquilos. Pero... No, tranquilos, soy un empazo. No, yo estoy... A mí me gusta ver a Holanda jugar al coque, ¿eh? Porque yo sí amo el coque y... amo el deporte. Y cuando un equipo juega bien, me saco el sombrero. Así que yo también veo a Holanda. Lo que pasa es que cuando entro, se terminó la mitad, el turismo y todo lo que tiene que ver con... con los poetas. Así que hay que jugar y hay que ganar. Así que... Estamos contentos. Creo que hoy ha sido un día muy importante. Porque este día, que estamos todos acá, va a llorar la historia del Mundial Argentina por el gol de Luciano. Una sola pregunta, Chama. Preguntarte en qué cosas vamos a hacer hincapié, en qué cosas que por ahí hay que mejorar con respecto a lo que reja, ¿no? Porque queda la parte más importante del campeonato, la definición. Y la segunda pregunta es... Si hay una invitación oficial por parte del cuerpo técnico y delante a que venga Diego Armando para ahora. Se comenta que por ahí, en la semana final y en la final, se va a acercar. ¿Vos hubo una invitación especial por parte de ustedes? ¿La regla quiere empezar ahora? No. Yo soy un admirador de Diego. Y si Diego viene, como toda la gente que ha venido, ilustre, tiene las puertas abiertas. Nosotros saben que... que no cerramos las puertas a nadie. Yo lo quiero muchísimo a Diego porque lo valoro por todo lo que le ha dado a la camiseta argentina y cómo nos ha representado. Y si viene, no se ha recibido. Como va a venir ese cambio para el vecino. Como va a venir a Axel. Como va a venir un montón de gente que nos ha venido a visitar. Y que nosotros le abrimos las puertas a todos. Esperamos la puerta abierta. Quienes venir. Mañana le vamos a entrar de nuevo a la tarde. Y que no hay nada de voluntad. Estamos tranquilos y... Que esperá, que Diego venga. Porque en esa bandeja de reto argentino, se reacciona. Nosotros perfecto las cosas que por ahí hay que esperar. Esperá. Y después de hoy... Hoy creo que el equipo es un partido. Perfecto. Ya desmenuzaremos con la edición. En que podemos... Tal vez mejorarnos los porcentajes. Pero creo que hoy el partido es perfecto. Hay que jugar de nuevo y tratar de jugar en el partido. En línea. Gracias. Gracias.